La derba era muy reservada. En los estudios de cine casi no hablaba con nadie y mantenía su vida privada en absoluto secreto. Se entretenía tejiendo, a veces jugaba ajedrez con quienes se interesaban en el juego, pero la mayor parte del tiempo se mantenía en absoluto silencio por lo que no tenía grandes amigos. Minnie trabajó en una de las primeras películas de la diva María Félix, la cinta poco conocida y poco valorada María Eugenia en 1942, en la que la Félix hacía el papel de joven buena y sumisa, muy alejado de los papeles de mujer fatal que le dieron fama. Quizás por eso la película no funcionó. En la cinta, la derba era la madre de una de las protagonistas. Un personaje de Mimi Derba que corrió con mucha mejor suerte fue el de la abuela rica en la película Ustedes los Ricos, protagonizada por Pedro Infante, Blanquistela Pavón y Evita Muñoz y Chachita. En ella, Mimi daba vida a Doña Charito, una mujer millonaria que despreciaba a los pobres y quería con su dinero comprar el afecto de su nieta Chachita, una chiquilla de barrio abandonada por su padre. El hijo de Doña Charito, es decir, Mimi Derba, la película de 1948 es considerada como indispensable en la gran época de oro del cine mexicano y Mimi hizo uno de los personajes más emblemáticos del cine nacional. Otras películas importantes de su filmografía incluyen algunas de las más recordadas del cine nacional de la llamada época de oro, como Dos Tipos de Cuidado, la única película en la que trabajaron juntos los ídolos Pedro Infante y Jorge Negrete. La cinta fue estrenada en 1952 en el cine mariscal de la Ciudad de México. En ella, Mimi hacía el papel de la abuela. Flor Silvestre, película de 1942, dirigida por Emilio Fernández, que marcó el debut de Dolores del Río en México, luego de su paso por el cine hollywoodense. En ella, Mimi hacía el papel de la anciana Doña Clara. Una carta de amor en 1943, con Jorge Negrete y Gloria Marín, haciendo el papel de Doña Rosa. La mujer sin alma, en 1944, en la que daba vida a la amnegada madre de la cruel y ambiciosa trepadora social Teresa, encarnada por quien más, María Félix. Cuando lloran los valientes, de 1947, alternando con Pedro Infante y Víctor Manuel Mendoza. En ella, Mimi era la mamá de la protagonista Blanquestela Pavón. El seminarista, en 1949, protagonizada por Pedro Infante y Silvia Derbez, en la que daba vida a una monja. También actuó en México de mis recuerdos, en 1944, con Sofía Álvarez. Salón México, en 1949, con Marga López y Rodolfo Acosta. La malquerida, en 1949, con Dolores del Río, Roberto Cañedo y Columba Domínguez. Ay amor, cómo me has puesto, en 1951, de Gilberto Martínez, Solares, con Germán Valdés Tintán y Rebeca Iturbide. Y finalmente, en 1953, trabaja junto a Marga López, en la que sería su última película, Casa de Muñecas. Ya que un año después, la gran actriz moría de una embolia pulmonar a la temprana edad de 60 años. La actriz se había caído en su casa, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. De su vida privada, sabemos muy poco. Fue una mujer reservada y bondadosa, según los que la conocieron. Tenía una gran personalidad que supo destacar en los escenarios. Y en su vida privada, era proveedora económica, ya que su familia estaba compuesta de mujeres. Los hombres duraban poco en casa. Su padre murió cuando ella era muy joven. Sus hermanos murieron poco después y su hermano Jorge murió en 1906, y su hermano Carlos murió fusilado en la revolución en 1915. En 1930, se casó con un militar llamado Raúl de Alba, pero el matrimonio duró un año, debido a que a él lo trasladaron fuera de la capital y ella no quiso seguirlo para no abandonar su carrera artística. No se sabe de un matrimonio posterior o de hijos. Mimi Derba murió el martes 14 de julio de 1953. En su muerte, hubo algo de controversia, ya que los directivos de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, al encontrarse en junta, argumentaron que no podían recibir el cadáver en sus instalaciones, y se decidió llevarlo a una funeraria particular. Solo cuando su amiga, la legendaria María Conesa, dijo que se haría cargo del funeral, los directivos de la ANDA cambiaron de opinión. Aún así, a su entierro en el Panteón Francés, solo acudieron dos figuras destacadas del gremio artístico, la propia María Conesa y el actor Fernando Soler, por lo que puede decirse que la actriz fue despedida casi en el olvido. Un final poco memorable, para una actriz memorable, que dio mucho al cine mexicano.